Música Estamos en el pabellón M3 de San Fernando de Henares, donde vamos a conocer un poco más de este deporte, el balonmano. Para eso contamos con la ayuda de Rafa, profesor y profesional del balonmano. Muchas gracias por atendernos. Rafa, ¿en qué consiste el balonmano? Es un juego que juegan siete jugadores y como en la mayoría de deportes de equipo, es meter más, en este caso, goles que el equipo contrario. ¿Dónde se inventó? Balonmano se inventó, pues, yo creo que por los países escandinavos, por la parte de Croacia, de Yugoslavia, por ahí por esa zona. ¿Se parece a otro deporte? Balonmano, si quieres que se parezca a algún deporte, a lo mejor se puede parecer al fútbol sala por las dimensiones del campo, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, en fútbol sala, se juega con el pie, al balonmano con la mano. En balonmano no se puede pisar el área, en fútbol sala sí. Entonces, parecerse, se parece a fútbol sala, pero tampoco mucho. ¿Cuáles son sus reglas? Pues como ya he dicho, pues, no vale meterse en el área de portería, ahí solo puede estar el portero, se juega siempre con la mano, hay dobles y pasos, como en el baloncesto. Hola, estamos con Adrián, uno de los integrantes de este equipo. Adrián, ¿te gusta el balonmano? Sí, mucho. ¿Cómo se juega? Pues cuando vayas a votar, la votas varias veces. Cuando te pasas a acercar al área, antes das tres pasos y tienes que tirar por abajo. ¿Eres bueno? Más o menos. ¿Cuándo y dónde se juega? Lunes y miércoles, de 4 a 5 en el Pamellón M3 de San Fernando de Henares. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo más sobre el balonmano. Nos vemos en el próximo reportaje sobre deporte en GNKTV. Adiós.